Hola mis amores, soy Jessy, quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, den like y comenten, y no se pierdan de todo el contenido que tenemos para ustedes. Escultura Radio, Ritmo 96. Y arrancando de una vez aquí con la programación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, queremos hablar de un tema bastante importante, un tema que bueno, nos ha arropado en los últimos años, y es un tema, bueno, el mismo tema que le mencioné anteriormente, el Día de Acción de Gracias. Primero que todo, vamos a leer unas informaciones acerca del Día de Acción de Gracias, para aquellos que no entienden de dónde viene la tradición. Aquí dice, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, se celebra como festividad de gratitud y agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año, especialmente por la cosecha. Su origen remonta a 1621, oye, ¿cuánto tiempo hace de eso? En lo que hoy es Estados Unidos, cuando, se me fue la cuestión aquí, pero tranquilo, que esto es en vivo. Cuando los colonos ingleses, conocidos como peregrinos, compartieron una comida con los nativos americanos en Guampanoa, dice aquí, no, Guampanoa, que era el nombre de los nativos americanos, como muestra de agradecimiento por haberlos ayudado a sobrevivir el primer invierno en América del Norte. La festividad simboliza la cooperación y el reconocimiento de la ayuda mutua. Más tarde, en 1863, el presidente Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como un feriado nacional que se celebra el último jueves de noviembre. Hoy en día, se celebra principalmente en Estados Unidos y Cánada, aunque en fechas distintas, como un momento para reunir a la familia, disfrutar de una comida tradicional que, por lo general, incluye pavo, puré de papa, arándanos y pastel de calabaza. Y reflexionar sobre todo lo que se tiene también es una ocasión para actos de caridad y compartir con quienes lo necesitan. Entonces, tomando en consideración estos detalles acerca del Día de Acción de Gracias, sabemos que muchas personas el día de hoy aquí en República Dominicana celebran esta tradición, aunque es una tradición anglosajona, una tradición de allá, de para allá, para el norte, de los cringos, pero ya eso, el Día de Acción de Gracias, se ha vuelto tan popular el día de hoy que no solamente en Estados Unidos y en Cánada se celebra. Y hoy en día tenemos personas que celebran el Día de Acción de Gracias aquí. Entonces, lo que yo quiero que usted me diga es, ¿celebrará usted el Día de Acción de Gracias? ¿Cree usted que está bien celebrar el Día de Acción de Gracias aquí como una tradición también dominicana? Te voy a dar un dato curioso antes de que tú abras las líneas. Sí. República Dominicana tiene un Día de Acción de Gracias por ley. La ley número 6038, promulgada por el Consejo de Estado, declaró el cuarto jueves de noviembre, Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones. Hace 62 años, Eric, República Dominicana se sumó por ley a celebración de la fiesta nacional estadounidense del Thanksgiving Day. Sí. Al declarar el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año como Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones. Así fue establecido en la ley 6038, que no ha sido derrogada desde el 1962 por el presidente del Consejo de Estado, Rafael F. Bonelli, tres meses antes de las elecciones generales, que resultó victorioso Juan Bosch y Gaviño. Así que sigue vigente la ley, no ha sido derrogada. O sea, espérate, espérate, que tú me estás dañando la vaina. Yo pensaba que era una cultura meramente anglosajona, o sea, desconocía. Sí, culturalmente, culturalmente es algo estadounidense, anglosajón realmente, pero se derrogó la ley. Si nos llevamos de eso, Eric, ok, yo respeto a todo el que lo celebre, yo personalmente no lo hago, pero si nos llevamos de eso, no celebrarán Navidad, porque Navidad no es una tradición dominicana, realmente, ¿Navidad viene de dónde? Sí, sí, o sea... Por el nacimiento, Jesús no nació en los minas. Sí, no, yo entiendo esa parte, pero lo que te digo es que ya Navidad, por ejemplo, como nosotros somos un país que hereda... Es cristiano. Exacto, que hereda la religión cristiana, correcto. Yo entiendo que, bueno, ok, la Navidad sí es más entendible que se celebre, sin embargo, me llena de sorpresa el hecho de que nosotros sí tenemos por decreto, o sea, se declaró como decreto, pero no es un feriado acá. No, feriado no es. Tal vez por eso, tal vez por eso se desconoce un poquito más de ese asunto, porque yo particularmente, yo no sabía, mi hermano, que ese también aquí se celebraba Acción de Gracias, o sea, no que se celebraba, sino más bien que había una ley que se había declarado el día como el Día de Acción de Gracias. Y oraciones. Y oraciones. Porque somos un país cristianos. Ciertamente. Porque en Estados Unidos yo sé que el Día de Acción de Gracias, mi hermano, la gente, o sea, yo que tengo clientes estadounidenses, los clientes, mi hermano, hay algunos que ya dieron, que cogieron su puente a partir del día de ayer, o sea, que la última vez que trabajaron fue ayer, otros trabajaron hoy como última vez y ya se despidieron de la semana hasta el lunes que vuelven. Sí, lo que pasa es que tú sabes que también el viernes es Black Friday, y aunque no sea feriado per se, tú sabes que es un día también que es muy, muy tradicional también de allá, aunque el origen no es estadounidense tampoco, pero vienen juntos, se hace ese puente, siempre es Thanksgiving, Black Friday. Exactamente, pero que Black Friday ya salió un poquito, o sea, muchísimo después, ¿me entiendes? Porque Thanksgiving yo lo estoy oyendo de que era una vuelta desde hace muchísimo tiempo. Bueno, fue a Alan Lincoln que lo declaró como un feriado nacional en Estados Unidos, y te digo que Thanksgiving se celebra más duro que lo que son el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias, esos son días intocables para el estadounidense. Yo quiero que la gente nos llame al 8095319650. ¿Usted sabía que aquí se celebraba Acción de Gracias? Lo vas a celebrar mañana, lo vas a empezar a celebrar a partir de esta fecha. ¿Con Maguto? Sí, con Maguto, porque ya sabemos que, bueno, hay una ley que lo establece, que hoy es el Día de Acción de Gracias aquí en República Dominicana también, digo mañana. Buenas noches. Buenas noches, espérate, dame un segundito. Buenas noches, mi hermano. Cuéntame la vida. Te escucho, te escucho. El número por aquí, oye, sí, en mi caso, yo cuando estaba en Santo Domingo, yo no celebraba allá, porque realmente nunca fui acostumbrado con nuestra familia, pero ahora que yo vivo en USA, hay que celebrarlo, y es una cotorra para que la familia se junte. Tú sabes, aunque en estos días que se celebra la familia, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo es que, por ejemplo, una persona como el camionero que tiene tantas mujeres puede ir a tantos fiestas de acción de gracias en un solo día? Bueno. Atención, camionero, a ti que nos escuchas. Te hicieron una pregunta acá, gracias, Memero. Te hicieron una pregunta, quiero que la respondas, por favor, que tenemos mucha curiosidad aquí en este programa. ¿Cómo tú te partas en día, Dino? ¿Qué tanto te queremos? ¿Te clonas como Naruto? Pero bueno, eso lo averiguaremos, eso mismo, lo averiguaremos cuando llame el camionero. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí. Oye, una cosa. Aquí, el día de diciembre de gracia, nada más lo celebran los riquitos. ¿Qué? Claro, la gente aquí ve. En Romana, no en la Romana, no. En Romana, que no es lo mismo, ¿eh? No, no, no. No es lo mismo tú decir, voy para la Romana, que decir, voy para Romana. No, no es lo mismo. Romana es ya un poquito más de la Tampunia. En Alto Cerro, allá en Santiago, lo que tiene su villita por ahí, por Jarabacoa. Esos tígeres son los que celebran eso. Aquí el pobre no sabe lo que es. Ya lo sabe, mi hermano. Muchas gracias. Buenas noches. Erick, qué lo que es, buenas noches. Tranquilo, mi hermano, dime a ver. Una pregunta. Escuché que le hicieron una pregunta. ¿Fue para el camionero en general o para alguien que le dicen el camionero? Hay un camionero que es fijo aquí, mi hermano, aparte de usted, pero el camionero se apodó como el camionero porque fue uno de nuestros primeros oyentes y por eso le llaman de esa forma. Pero a ti, camionero número dos, cuéntame, ¿cómo te divides en diez? ¿Para qué? Para visitar tantas mujeres en el Día de Acción de Gracias. Ah, no, 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 no. Yo pensaba que era otra cosa. A mí me dan golpe. Yo llamé por otra cosa. Yo no puedo pegar acuerdo. Ah, ok. Muchísimas gracias, mi hermano, por la acción. Espera, déjame explícate algo. Sí, explícamelo a mí. Antes de que te den. Esa cadena de supermercados que tú tanto promocionas, por favor, que se acuerden de Boca Chica y pongan uno para acá, porque la que tenemos parece que tiene un contrato con una compañía de embutido. Sí. Porque cuando tú estás buscando queso y jamón, nada más de lo de una sola compañía en exhibición. Olé, por favor, pongan de otra vaina. Atención la gente del Bravo, por favor. Un Bravo en Boca Chica lo necesitamos y también a la gente del Olé. Pongan más variedad en ese del Boca Chica, porque los muchachones también tienen derecho. Oye, no sé si lo hacen, porque realmente yo no frecuendo mucho el Bravo. Pero si no lo hacen, deberían de ponerle, tú ves como la bomba total, que le ponen un nombre específico. Sí. A la total, así al lado, afuera. Sí, que tal cosa, exacto. Deberían de ponerle, Brandon, atención, departamento de marketing, me tienen que contratar. Deberían de ponerle un nombre así, por ejemplo, el de Boca Chica, Bravo Chica o Chica Bravo. Ok, gracias. Gracias, Don. Boca Bravo. Tú eres muy duro, mi hermano, en marketing, muy duro. Debería ganarte la vida haciendo eso. Buenas noches. ¿Qué opinas? Tranquilo, mi hermano, cuéntame. Frío, frío, bro. Mira, en verdad, yo opino que eso es lo mismo aquí que Halloween. O sea, eso no me es para popis, ¿verdad? ¿Qué? Claro, bro. A un pobre aquí, en verdad, tú no lo vas a ver. Dique, 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 Dique de Fantasma o Drácula en Halloween. Es lo mismo eso, Dique, Dique el tranquilo, ¿tú sabes? Dique, Dique el pobre, Dique, lo haría con Romo y a Duzavo. Dique, 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 una excusa más para salir a la calle, ahí va Romo. Oye, loco, el Bravo, el Bravo va cada vez con nosotros en este país, muchachos. En todo lado. En todo lado, sí, muchachos. ¿Por qué? Oye, ¿por qué tú lo dices, mi hijo? es San Isidro hay como 10 nomás es que San Isidro es grande bro ahí está dime bueno imagínate el que empieza empieza desde allá arriba desde la Itál para allá tú sabes sí y acaba en la aquí en por donde están los tanques de agua por allá por los tanques de agua ¿qué? más para allá muchachos más para allá hay otro claro hay hay tal bravo y tal lado está Olé sí ese es el negocio que yo siempre he querido tener muchas gracias mi hermano buenas noches cuéntame del día de acción de gracias ¿lo celebras? ¿lo celebrarás? gracias con culto gracias señores tengo para contarles que en los gobiernos del pasado se desarrolló mucho esa festividad sí pero después de pandemia como que ha caído un poco ha decaído un poco pero bien para atrás gracias mi hermano gracias mi hermano creo buenas noches oye si si el bravo sigue como va se va a terminar convirtiendo en un partido nacional cristiano y va a terminar gobernando el país me encantan los oyentes gracias mi hermano me encantan los oyentes de cultura estamos hablando de acción de gracias y ya nos fuimos con el bravo pero buenas noches cuéntame buenas noches y mira eso de el día de acción de gracias no es tradición dominicana eso aquí se ve muy escaso eso son gente ya que tienen raíces de de americanos y vienen y trajeron eso y se quedaron con eso pero aunque la ley lo diga eso no es tradición dominicana ahora si tú me hablas del carnaval eh el 24 la cena de nochebuena eso son tradiciones dominicanas entiendo entiendo ok muchas gracias mi hermano muchas gracias buenas noches cuéntame yo no estoy de acuerdo con ninguna de las celebraciones pero déjenme recordar algo lo dominicano el 85% más de todas las celebraciones que nosotros tenemos son judía y romana y nosotros nos comemos nuestra navidad nos comemos nuestra santa cló nos comemos nuestra semana santa nos queremos venir somos discriminatorios con la festividad a este santo si a este santo no lo lindo lo que más me gusta es que vemos mucha gente que somos pocos creyentes en vainas de semana santa pero no le damos una gozada a la semana santa claro y no le decimos a los patrones no no yo no creo en eso ya menos me den vacaciones en semana santa es así porque a conveniencia la vaina también buenas noches cuéntame acción de gracias buenas noches yo hace un chiste yo le decía a la gente mira después que le dan visa se le tengan tradiciones raras entonces yo ya lo tengo que retirar porque está aquí la constitución bueno también es verdad mi hermano porque imagínese usted lo que pasa es que existe un fenómeno que se llama transculturación que es el proceso cultural que ocurre cuando dos o más culturas interactúan y se influencian mutuamente resultando en la adoptación adaptación y fusión de elementos culturales esto puede incluir tradiciones costumbres lenguajes religión gastronomía vestimenta música y más y hoy en día por la misma globalización de la que tanto habló nuestro amigo donel fernández ya se han adoptado o sea celebraciones pertenecientes a otras a otras culturas buenas noches que es lo que muchachones estamos bien camioneros mi hermano el hombre del momento te estábamos esperando te estábamos esperando qué pasó cuéntame te estábamos esperando porque mira habían llamado básicamente para preguntar que tú como tienes muchas mujeres y muchas amigas vamos a decirlo de esa forma porque usted es un hombre un hombre que se respeta eso lo sabemos pero la cosa es que preguntaron cómo usted se divide en el día de Thanksgiving para usted visitar tantas familias que lo esperan con tantas ansias ah pero eso es fácil digo no 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 espérate 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 no yo no yo no tengo mujeres eso es mentira eso es mentira no no y en el caso hipotético de que las tuvieras mi hermano cómo lo harías yo como el bravo vendo mi propio producto aquí allá ok ok pero ese día ese día cómo tú lo haces te inventas que tiene que trabajar no no yo la junto a todas porque todos tenemos que compartir como una sola familia wow es mejor que ellas conozcan se conozcan entre ellas porque así no viven con una intriga y no tienen que usar su sentido porque yo se lo ahorro ciertamente usted es muy duro y también así también si mierda mala mía camionero hoy tengo el síndrome de Johan Dager la cosa es que así también si te pasa algo se unen hacen su recolecta y se turnean y así tú nunca estarás solo y ahí todo el mundo te va a cuidar muy buenas noches muy buenas noches camionero pasó paloma mi hermano porque tú lo dices mi hermano porque él debió dar los verdaderos códigos el que está allá que sabe sabe que el real americano come temprano ok a las 3 de la tarde come temprano que se yo que deja la comida ahí y no le ponen la mano todo el mundo coge un plato y se va para una esquina esta es la real entonces lo que debe decir el camionero pues que él debe tener un ejemplo una que empiece a las 3 una que empiece a las 4 que diga que tiene que ir para trabajar y se va moviendo de casa en casa hasta que llegue a las 7 de la noche ok ok y como el dominicano tiene la costumbre de cenar en la noche mírate el 24 que a veces cena hasta las 10 hasta las 11 si la que deje su casa va a la última me imagino y eso es lo que usted hace mi hermano el 24 no imagino eso fue de un amigo que me dijo ah ok ok lo que pasa fue que te vi tan diestro en el tema que pensé que si que era tu caso buenas noches cuéntame el día de acción de gracias hola chico como estas hola Eric hola hola como estas hola Donis todo bien mira tu sabes que yo no lo celebro aquí ahora si me agarro por allá ok comparto pero yo lo veo bonito esa celebración para mi es linda porque tiene un fondo muy bonito ahora el Halloween si no me gusta tuve eso yo lo rechazo de plano pero la sanguí si está bien y además hay que aprovechar aquí los descuentos también chicos que pasa bueno también es cierto si bye muchísimas gracias love you tú sabes que sangambin o sanguinbin o sangivin como decimos aquí coloquialmente es una celebración como dice love you es una celebración bonita porque tú te unes con personas cercanas familia amigos para celebrar y simplemente sentarte a dar gracias yo por lo general siempre doy gracias por el pote de romo que tengo en la mano y por haberlo podido comprar porque eso es un privilegio que no todos gozan de él así que realmente es una tradición muy bonita si apoyamos a todo aquel que la celebre y y síganla celebrando síganla celebrando vamos a tomar unas últimas llamadas antes de irnos a una pausa musical para ver qué dice la gente buenas noches lo que sí el dominicano va a celebrar Thanksgiving ya que el pavo del 24 lo puso pollo por favor Thanksgiving si es con pavo por favor no el dominicano gracias mi hermano el dominicano lo que hace es tengo unos amigos que lo celebran y bueno me enseñaron en esta en esta tardecita ya casi noche me enseñaron un menú para una un Thanksgiving y la cena era todo menú americana lo único que había era pavo de lo que se usa usualmente de lo que se pone usualmente en la cena de Thanksgiving que se hace pavo se comen aranda no se hacen otras cosas bueno ya lo mencionamos anteriormente vamos a tomar una llamada más buenas noches oye en cuanto a lo de Thanksgiving yo creo que está bien porque hay personas que vivían en Estados Unidos y vinieron para acá sí y los celebran tú sabes que el dominicano busca cualquier petito para hacer una fiesta o reunir a familia a mí me parece bien yo no lo veo mal yo excelente excelente tú sabes que eso es un muy buen aporte que hizo Duber el dominicano siempre encuentra la forma de celebrar yo recuerdo que yo viví en San Pedro de Marcorís y una de las celebraciones que se armaban y me gustaban bastante sí yo viví en San Pedro yo hice desde sexto grado hasta primero de bachillerato en San Pedro de Marcorís la cosa es que una cosa que a mí me gustaba mucho de San Pedro es que cuando llovía sí que se ponía negro el cielo en la tarde mi hermano el malecón se llenaba pero cuando te decía que se llenaba es que se llenaba fuertemente el malecón un saco de gente poniendo música que eso se llamaba un party en el malecón mi hermano que eso era una cosa terrible lástima que en ese tiempo yo no consumía alcohol pero buenas noches Cultura Radio cuéntame yo buenas esto posiblemente se va se fue buenas noches buenas noches yo tengo menos que tú que salí de San Pedro y todavía lo mismo todavía se sigue celebrando la misma parranda me encanta la misma corrupción muy duro San Pedro saludo a Cris que oye al dos por uno tú sabes si yo me imagino eso y más eso y más gracias mi hermano un saludito a Cris donde quiera que esté que esperemos que nos esté escuchando y si no nos esté escuchando también un saludo la queremos muchos buenas noches muchos gente con cultu para directamente desde San Pedro si tú sabes que esa tradición muchacho es una vaca en herida ajá todavía se vive ciertamente oye un flow ajá y se celebró la acción de gracias en San Pedro bueno se fue ese muchacho pero nada mi gente hemos llegado a la conclusión de esta parte del programa la primera parte del programa muchas gracias a los que llamaron mi exhortación a todo aquel es que cualquier motivo que usted encuentre para juntarse con seres queridos pasar un buen momento tomarse un trago y obviamente dar gracias por todo lo que se tiene en lugar de quejarse aprovechelo si el día de la acción de gracias es una pues simplemente cérebro sin miedo y recuerde que al final y al cabo se trata de que tan bien usted la pasa con sus seres queridos bueno mi gente vamos a una pausa quédese en cultura que venimos con más chau chau